Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Sara y en este video veremos el secreto más reciente de Battlefield 1 y además voy a mostrarles cómo activarlo. Para iniciar deben unirse a un servidor en el mapa Colinas de Verdun, preferentemente vacío para que no tengan problemas, aunque claro que pueden hacerlo en cualquier servidor y traten de ser del imperio alemán para que estén más cerca del espon que necesitamos. Ahorita están viendo unos puntos de referencia para que sepan exactamente en dónde es y ahora amigos vamos a ir a esta cerca que está justamente al lado derecho y encontraremos unas botellas de vino que tenemos que romper. La primera y la segunda están aquí mismo en esta cerca y la tercera y última estará en la cerca del frente. Bien amigos, pues ese fue el primer paso, muy fácil y el segundo es también muy sencillo. Van a ver cómo en tres casas diferentes encontraremos unas veletas arriba y tenemos que dispararles en el orden que ustedes quieran. Yo les recomiendo que usen Sniper para que sea más sencillo darles para que realmente verifiquen que sí les dieron y también quería mencionarles que en este video les estoy dando este orden porque es el más rápido y menos confuso. Pero una vez que ustedes sepan muy bien la localización de cada una de las veletas pueden hacerlo en cualquier orden y es más, yo como tip les recomiendo que ya cuando quieran mostrarlo a alguien más pueden disparar a la veleta más cercana a las montañas para que puedan apreciar el secreto más cerca. Y bueno amigos, una vez que hagan esto solo basta con que miren al sur para que vean la casa flotante que hace referencia a la película Up de Disney Pixar. También pueden notar que solo son tres globos, uno azul, uno blanco y uno rojo que son los colores de la bandera de Francia. Esto para hacer un homenaje al ejército francés del nuevo DLC. Y por supuesto no olvidemos que al final de cuentas estamos en las colinas de Verdun en Francia. También quería explicarles brevemente que las veletas que están arriba en las casas, las que usamos para activar el secreto, hacen una referencia al momento en la película en el que el señor Fredricksen las usa para guiar su casa flotante por los vientos. Y bueno, de hecho son idénticas. Aquí pueden ver una imagen. Y ahí está amigos, un secreto muy padre, fácil de hacer, que pueden mostrarle a sus amigos o que pueden activar en una partida regular para sorprender a todos los que están jugando en ese momento. Y ahora sí me despido, por favor no duden en compartir este video si les gustó con sus amigos en sus redes sociales y apoyarme con su like. Veamos si como meta podemos llegar a 2.500 me gusta. Bueno, ahora sí amigos, nos vemos en el siguiente video. Bye! 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 Bye!